Para que uno le hagan lo que le hagan, abuela, media vez uno ya no tiene remedio, abuela. ¿Qué se va a hacer, abuela? Sí. Ya no se puede ser más. Dios dice, ¿está aquí? Entonces ya murió. Ya fue a descansar. Yo ahorita estaba viendo eso, yo no había visto eso. Ya fue a descansar. Y ya. ¿Qué? ¿Aquí era, qué? ¿Una noche? ¿Anoche? Sí, ya. Ya está descansando, usted tiene que ver que ya está. Está en la mano de Dios, abuela, pero... ¿Pero lo van a traer para acá? Sí. Sí, claro. Aquí hay que arreglar, aquí se va a velar el abuelo, aquí vamos a ver cómo le hacemos, pero aquí se va a velar el abuelito. Vamos para adelante. ¿Aquí le pueden hacer una hoja ahí que no se entiende bien? ¿Eh? No se lo pueden atraer. No se lo pueden atraer. Dios no aguantó. No, fue... Fue que ya le tocaba. Ya tenía avanzada su enfermedad, abuelita. Así pasó con mi tío. Los dio un gran alegrón a nosotros. Y cuando a los diitas la mala noticia que tuvimos nosotros. Él nos pidió comida, mire, abuela. Nosotros le llevamos donde él estaba, en el hospital. Pero ya fue por gusto. No sé si podemos faltar más de alguno. Pero no lo explico. Yo estaba bien encargado la gallina. Le dije, le voy a dar una sorpresa. Pero le dice a Isaías, me avisa cuando... Dije que lo tuvieron allá en el sanatorio. No le hicieron la verdad. Lo tuvieron en estos sanatorios también. Porque él quería una su gallina, le dije. Y yo se le había encargado la muchacha del ser rodo. Y yo le voy a hacer su deseo a la abuelita. Que él una su gallina abraja, se la voy a hacer. Pues lo que hay que hacer que... Somos en ese mundo... Estamos prestados. Así es, abuela. Dios. Vamos a esperar a esto, mejor. Vamos, vamos, abuela. Vamos, vamos. Vamos, vamos. está bien le voy a decir que vaya con don Erwin o que vaya don Erwin el abuelito y que comienza con los datos de él y una foto del abuelito allá aparece el renal pero que se saca, se saca ya va a ver esta le voy a levantar a él yo vaya toda la gente si no, de la presencia como padezco de eso y luego me da un temblor en el cuerpo y nada entonces aquí le esperamos vaya vaya fíjese de que si una foto al abuelo y el nombre de la pedido se puede ir a y que con eso le pueden dar una hoja para que lo puedan traer a él porque como siempre lo para uno por la sacada del hospital le voy a decir yo a don Erwin que le da favor de ir allá y le hagan una foto del abuelo y el nombre de la pedido a que horas abren ahí? a que horas? a las 8 pero a mi tía ya lo sacamos ya murieron después este lo sacamos luego con esa hoja quedan ahí por si llueve yo lo que estaba pensando como siempre traen los de la funeral y por qué no desmuchamos un poquito este palo y a ver donde quiere usted que se arregle para la huelga pero cualquier cosa no se sienta solo dígalos a nosotros que aquí estamos aquí los tienen nosotros gracias siéntese mire que yo no quiero hacer dije yo y la ¿entiendes? no quiero hacer ya 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 si Nancy me mandó como se llama a mi pero como esto lo he hecho en silencio yo por él y el como se llama la muchacha la de él es tú aquel hombre que vino que como lo cuidaba a él ya le avisaron que vino ayer que vino ayer que vino ayer ya le van a avisar ay Diosito lindo ponga se caite mija es una noticia muy interesante para nosotros pero es más fuerte que usted yo yo porque en la cantina donde estaba tenía miraba a morir gente lo que pasa es que uno es muy corto de espíritu uno es muy débil a mí tengo de cuesta mire yo y me agarra los 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 y me tomé un ajo y me tomé la pastilla para la presión y no se me cuando ya no me dormía ya no el abuelo ayer estuvo sentado allá solito esperaba como que esperaba que él viniera todavía salió a comer unas naranjitas ahí y le dije yo abuelito le dije estas naranjas están dulces y lo que pasa es que salieron de las compraron hay partes donde las ponían puro limón pero están ricas y dijo que tenía ganas de comer carne asada que se día lo que yo me que tenía una cosa en el corazón que sentía que lo ahogaba y sentía que en el estómago se le venía una cosa para y se le bajaba y aquella cosa caliente como hiciste un cáncer que tenía eso así digo yo que mi tío le agarraba un gran dolor sentía y el cáncer y el cáncer da ese dolor y da ese malestar y así está julio el que evita que tal vez no lo fuiste a grabar y el cáncer en esta cosa a uno lo pueden ver que anda enferma abuelo bien el abuelo paro le dio protejo el abuelo todo paro paro si él estaba amadito de corazón ah lo tenía grande yo sabía de que él era duchada de un duro pero no se puede porque la edad que tiene ya está muy difícil igual yo de ti a mí el corazón me hace de ella y cuando estaba uno acostado ya acá es como que el corazón lo tuviera en el pulmón a mí me ves el dolor que quizá puede irme acostado ahí con la nera a mí me agarra dolor así va a mí me bota el dolor ese el papel para ir arreglada que con el nombre y una foto de él y el apellido tal vez te da favor de ir a ver si le dan un papel ahí para el abuelo a las 8 abren ahí 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 se lo tienen que dar a ustedes como un permiso con el nombre del pinado vaya pero tienen que ir a otro día si una foto de él usted tiene fotos del abuelito puede ir a sacar una foto fotos nomás que se puede sacar de aquí para que salga ahí saca una del teléfono y hay que ir rápido y arreglar para que él luego esa hoja y doña orellana ya tenía la gallina preparada él le había encargado a la beti y la gallina porque él dijo que que había una gallina dora y su calito aparte pero yo le dije a usted ayer me avisa cuando lo trae para tener la sorpresa de su gallina ahí es donde yo estaba ahí y todavía va antes le dio su padrecito de naranja la lupita él decía cómo le gustaba el modo la lupita porque ella no molestaba nada no hay que ver que lo que puede hacer es lo más importante así le digo yo hay que ver que se puede hacer es lo más importante también para traerlo como hasta el guato lo tienen pero el de la funeraria se va rápido hay que ir a la municipalidad también ayuda los de la muni ahí también lo ayudan a un rapidito para el papel para que no les cueste mucho así pasó con mi tío de que se ve ellos eran muy dejados nunca se imaginaron ellos que iba a faltar mi tío se fue y de ahí se fue para mi tío tenía cáncer para mi tío tenía cáncer para mi tío era de que yo me estaba poniendo delgado y yo no me ya no no es que uno se preocupa la preocupación de todos también lo que quería ver los doctores que no no le dijeron mire, tiene este no ha parado, tiene un montón de de aparato si también se plantearon que él ya iba a morir porque no le dijeron mejor lléveselo porque le va a costar la sacada de aquí porque él ya va a morir a nosotros le dijeron con mi tío nosotros fuimos de horas de la noche hasta la capital miren, llévenselo porque es por gusto él ya va a morir a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana a mí se me ponen la mejor tontería que tengo ahorita a mí se me pone quién ya sabía que nos iba a lograr por eso lo de ahí se acogió allí porque la habían por supuesto más mejor lo llevo para que fuera allá los doctores más listos que el gobierno pero miren yo ni me imaginaba lo que me iban a decir de resultados de mi tío no, de descuinta me dijeron yo sentí que yo un ratito yo ya no volvía en descuinta me dijeron a mí me dijeron mirá es por gusto me dijeron ya aquí no le hacemos nada me dijeron que el cáncer lo tiene muy avanzado me dijeron de aquí no se lo recibe le faltan le faltan a él para muertes lo mejor si un dado caso me dijeron si lo puedes recibir me digo ahí voy a los doctores y si ellos te dicen que allá no tampoco me dijeron por tu casa pero nosotros a mazata lo llevamos el examen y ahí lo despeñaron donde elegimos a ustedes ahí ya estando allá él dijo para qué me van a meter al hospital y hablamos con uno de los doctores y lo chequearon y los doctores lo chequearon y le dijeron los doctores que ya no que él ya no aguantaba pero ay yo olvida que tenía detenieron nosotros miren ya no nosotros mis horas de la noche casi todos los días con él miren así me estaba poniendo yo sí porque el cáncer revienta mal olor mal olor y sin poder decir nada yo a mi tío Chávez Pray antes de que él subiera para que no se sintiera mal sí pero va a soltar mal olor va a ver mis horas de la noche andaron nosotros con mi tío muy bien muy bien muy bien muy bien bien está el agua ahorita me voy a poner malo ya ya no se van a alterar tanquilaba tanquilaba así así nos vamos a ir y así nos vamos a ir todos 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 no sabemos no sabemos no sabemos cómo vamos a ir sino después no no pero no no las Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A qué llegaron? ¿Con la funeraria? Fíjate, me dijo que Fernando no aparece ningún dato del abuelo. No aparece ningún dato, estaba llamando. Es que él dio otro apellido. Vaya, ya le dijeron que él se llamaba Juan Antonio Cortés Gutiérrez. Aparece uno, pero es del año 1990, nada que ver con el abuelo. Ahí lo buscaron otra vez solo con Antonio Cortés Gutiérrez, tampoco. ¿Y con la foto? Lo que a mí me dijo Fernando fue que se hablará con el doctor. Como él ya murió en su clínica, que él hiciera una certificación. Pues mira, de esa certificación sí, se puede traer el cuero para acá. Ahora, si no hay ningún documento para él, se siente mucho. Sí, así me dijo el doctor, que él podía hacer un papel también, me dijo. Vaya, contactó ese con ese papel, con ese papel se contrata a la funeraria y él la va a traer. Fernando es uno de los mejores de la funeraria acá, comprensivo, bastante económico. Y si no hay dinero, él da la chave. El servicio se lo da para que cuando usted pueda pagar. Ajá. Solo se le dice al servicio, mire, entre un mes, o sea, entonces entre un mes, se le paga la funeraria a Fernando. Eso es lo que tiene él. Y es un buen servicio que da él. Es un buen servicio que da Fernando. Es un buen servicio que da Fernando. Ajá. Sí. A ver como Nutria. Acá. y según lo que me dijo a mí viví porque a mí ya me llamó ayer estaba llamando a ti hoy en la madrugada que lo más que pueden tener allá el abuelo 12 horas porque hay una congelador 12 horas nomás dice en ese lapso de las 12 horas no se puede sacar lo mismo dijo media que lo sentía mucho por aquí es mejor de amarle al doctor que a favor de ser el papel para poder para que fernando se puede si voy estamos esperando ver esto se podía sacar algo para algo alguna referencia entonces en el reina ya no de por gusto además ya sacando el galo que todo el papeleo ya como es y todo simplemente en las 12 horas ahora qué hora murió en las 11 horas 1 y medio 1 y medio todavía yo en la mañana con él todavía yo también hable de todo ya con el centro ya él extiende creo que la acta de defunción baja 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 ya puede recorrer ya cualquiera la muchacha que estos son trámites aquí era verlo en la tierra del panteón aquí era a la muni no sé si a la muni a mogollón se va para la muni a la muni es porque es por parte del grante de eso el pedazo de la tierra donde se van a entrar a la muni va a la muni se va a ir a ver a mogollón todavía y se le va a hacer el panteón el blog todo eso para que el lado de expansión no era bueno pero en la muni hay que llevar la constancia de disfunción porque van a decirle que como van a creer no sé yo que se puede ir a comprar el pedazo sin necesidad que haya muerto pues lo voy a por aquí por aquí hay un punto grande que ella a comprar un pedazo o bueno se puede ir antes ahí sí porque así hicimos nosotros allá eso todo eso requiere vuelta bueno voy a hablar con el doctor ahorita a una pata sí porque ella lleva su suorita a los fallecidos por lo que me dijo mi Fernando que sí puede él él puede hacer esa certificación